hola hola bienvenidos a un vídeo déjame colocar bien ok lo que es el celular mire algo que les quiero enseñar no sé si ustedes lo han visto pero por la situación del cobi de rase estado haciendo unos unos dispensadores de tubo para andar por ejemplo en los camiones principalmente los que andan trabajando y desean lavarse las caras verdad o mejor dicho las manos les voy a enseñar cómo hacerlo algo este dispensador para andar agua en el caso si andan camión o si lo necesitan ese es el punto saberlo cómo hacer es muy sencillo tenemos un tubo de 4 de pvc diámetro de 4 pulgadas yo lo corte a una longitud de de un metro para 100 centímetros 39 pulgadas entonces vamos a ocupar un codo de 4 una broca de paleta de 5 octavos pegamento buen pegamento y la válvula entonces lo primero es sin pegarlo vamos a poner el tubo sin pegarlo lo ponemos por el fondo y con la broca vamos a hacer el agujero no al centro sino un poquito más abajo la tercera parte no me da menos ahí vamos a hacer el tubo sin pegarlo vamos a hacer el tubo sin pegarlo vamos a hacer el tubo sin pegarlo vamos a expandir el tubo sin pegarlo en un poquito Esta válvula trae dos sellos, el primero que va adentro y el segundo que va afuera. Después de hacerlo, lo vamos a sacar de acá, lo vamos a retirar. Y ahí está el agujero, mira aquí en el tubo, casi al oriente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expandir a este diámetro de lo que es la tuerca esta de la válvula. Vamos a hacerle un corte ahí para que entre. ¿Por qué? Porque esto va a pasar aquí así. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Verdad? ah 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 después de hacer eso chicos ponen ustedes ponen la válvula primero al codo con el sello con la broca 5 octavos esta válvula queda cabalita hay que expandirla un poquito más ahí está tienen ponen el segundo retenedor o sello como lo llaman y socan aquí lo socan chicos y ahí ya está socado ok como fue como usted hizo el saque es por verdad por esta tuerca de la válvula es la que va a entrar aquí usted tiene que ponerla conforme va la válvula verdad entonces vamos a ponerle pegamento verdad pegamento y aquí ya le pusimos pegamento entonces lo ponemos conforme el saque va la válvula y ahí va dentro golpeamos y ahí está y ahí está usted si no hace esto cómo va a meter la mano por el otro lado para sacar y ahí ya queda hecho ya después este tapón no se pega porque solo va puesto y listo y ahí tenemos un dispensador para agua de tubo verdad después lo que consigue una bajadera y lo pone donde va a ir con sus tornillos muy sencillo chicos esperamos por otro video más suscríbanse denle nada